Y ahora les dio por fotografiarse comiendo o nutriéndose en plazas de mercado a algunos candidatos que señalan al contrario como populista. Lo chistoso es que jamás en la vida los hemos visto disfrutando de un delicioso almuerzo en una plaza de mercado, salvo en época de elecciones. Un poco como cuando antaño se paseaban por la Basílica del Divino Niño para darse un bañito de popularidad. Y claro, se aprovechaban de la religiosidad popular porque así es como consiguen votos, o por lo menos creen conseguirlos. Es bien interesante esa ilusión de querer aparentarse, aliarse al pueblo, a la gente, ellos que no pertenecen propiamente al pueblo, porque su estrato, su condición y por supuesto sus ingresos y quizá los impuestos que no pagan, pues desdicen mucho de esa condición popular que por supuesto no tienen. Por sus frutos los conoceréis y ante esas imágenes que le dan la vuelta a las redes sociales, pues uno perfectamente puede saber si están posadas o no. Cuando la fotografía es tipo studium y no puntum, cuando usted posa para la fotografía es más falso que una moneda de duque. Y es muy chistoso porque cuando están en campaña política uno ve la infantilización de los políticos, ponen a hablar hasta al perro. Claro, si yo estuviera en campaña política tendría que salir con mi gato abelardo y sería más que mi mascota, mi superhéroe de la campaña que estoy enrutando por el pueblo y para el pueblo. Cuando se habla de populismos y generalmente se señala al otro como populista, hay que tratar de no fijarse en la paja del ojo del hermano sino en la viga propia. Todos son populistas. Ahora hay que ver el grado de populismos porque evidentemente son muy conscientes de que desgraciadamente la gente no lee los programas. No estamos acostumbrados a un debate de ideas como en Alemania. Hemos visto que justamente el centro izquierda ha ganado las elecciones. No estamos acostumbrados a tener una líder como la señora Angela Merkel que después de 16 años, un poco más en el poder, sale de la manera más digna por la puerta grande con su apartamento, sin un séquito de guardias de seguridad, ella haciendo también las labores domésticas y cuando algún baboso periodista le preguntaba, usted por qué anda con el mismo vestido, le respondía, es que acaso yo soy una modelo, soy la canciller alemana. Sí que les hace falta un poco de modestia y serenidad a nuestros políticos, aquellos que se mueren por andar en una camioneta blindada 4x4 y con guardias que parecieran sabuesos armados hasta los dientes, el esquema de seguridad, el teléfono móvil, el ya llegamos, qué desgracia tener que ir a esa cita con esos sindicalistas cuando deberíamos estar en la tarima, etcétera, etcétera. Cuánto arribismo y ramplonería tienen nuestros congresistas y candidatos al Congreso de la República y a las corporaciones públicas. Yo les creería si muchos de ellos, que efectivamente no necesitan ningún esquema de seguridad, andaran en bicicleta, como en un país nórdico, como en Dinamarca, como en Noruega, en donde indudablemente el primer ministro, cuando derrama un café, no tiene que acudir a las señoras del aseo, sino él mismo lo limpia. ¿Cuánto les falta a nuestros políticos, al igual que a nuestros obispos, que tienen un séquito de servidumbre y se las dan de servidores, de servidores, de servidores, sepulcros blanqueados, dejen de ser babosos y aprendan un poco de modestia? ¿Acaso tienden su propia cama? Cierto, el establecimiento está desesperado porque no puede imaginar que este señor que llena plazas públicas llegue a ser presidente. Claro, ya lo sabemos, van a ser lo que sea y para las que sea, para que eso no ocurra. Porque dicen alguna señora, una a propósito bastante histérica, que grita como una poseída, que ha sido la izquierda la que tiene en el desbarrancadero este país. No señora, la izquierda jamás ha gobernado a Colombia. Son ustedes los de la extrema derecha. Usted, la que tiene el cuadro del sagrado corazón innombrable, la que representa esa ramplonería. Usted, la nieta de su abuelo, que quería desde antaño dividir al Cauca porque los indígenas les parecían otras personas, esas que deben estar del otro lado. Pues no señora, ustedes van a tener que dejar el poder. Ustedes van a tener que salir por la puerta trasera y hacer fila como todo el mundo, porque no son superiores de nada ni de nadie. No son líderes de nada ni nadie y mucho menos mesías, ni salvadores, ni redentores. Ustedes, los populistas de extrema derecha, no vengan a dárselas de buenos. Líbranos del bien y no vengan a decir que el otro, el de izquierda, es el populista. No señora, la representación política tiene que ver con el pueblo y por sus frutos, sus hábitos, sus maneras, los estamos conociendo.